A criterio de los expertos, la seguridad jurídica en el primer semestre de este año ha mejorado y las inversiones están aseguradas pese a que estamos a las puertas de un proceso electoral general. Yo creo que sí, hay bastante seguridad jurídica. Yo siento que a nivel de los tribunales hay una perfecta cobertura de lo que es el campo jurídico. El Ministerio Público, creo que esta Fiscalía está actuando mejor que las anteriores. Verdaderamente podemos apreciar que hay seguridad, solamente que se necesita simplificar aún más los trámites de inversión porque hay muchos pasos que ya han sido abreviados pero que todavía necesita una mejora, sobre todo en el tema, por ejemplo, de licencias ambientales. Asimismo, los empresarios y gobierno invierten cientos de millones de dólares en diferentes rubros y con esto aseguran la entrada de capital extranjero. Yo creo que sí lo hay, hay muchos proyectos de inversión. Estamos además contentos de que el gobierno está empezando a invertir por su cuenta en carreteras y en otras cosas que son muy necesarias. El momento que está viviendo Honduras es un momento de optimismo, te diría yo. Yo no conozco de nadie que trabaje, como te diré, legalmente, que haya tenido problemas con su propiedad. Honduras tradicionalmente respeta la propiedad privada y este gobierno en particular también lo hace. Por otro lado, los expertos avalan las nuevas normas del país para fortalecer la entrada de capital y animan a los inversionistas extranjeros a traer su capital y de esta forma se dinamiza la economía del país. Sí, sí se puede traer la inversión y sí puedo decir que hay seguridad jurídica en Honduras. Naturalmente que sí, la inversión es lo que nos trae trabajo, es lo que nos trae nuevos impuestos, lo que nos trae sobre todo empleos, que es lo que más necesita Honduras. Estamos trabajando en el 2020 para traer inversiones de ese tipo y creo que sí vendrán con el tiempo, pero no será un solo gran proyecto, habrá un montón de proyectos medianos, pequeños y chicos. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.